Aroa está ubicada al noroeste del estado de Yaracuy y al norte de la sierra. Forma parte de la cuenca del río Aroa, el cual desemboca en el mar Caribe. Aroa es un pueblo muy sencillo, tranquilo, su gente muy tratable, acogedora, servicial. De la tradición de las minas de cobre que quedó. Las minas están, pero lo que existe son las ruinas. Vamos a escuchar la historia de Aroa, este pequeño micro, antes de que nos vayamos a la cabalgata. Históricamente, esta importante región yaracuyana ha vivido de la agricultura y la cría. A partir del descubrimiento de las minas de cobre, comienza un gran periodo de relevancia. Aroa la minera, la de la modernidad, de la luz eléctrica del ferrocarril, pero que nunca abandonó sus raíces agrícolas. Actualmente, es una pujante zona ganadera y también favorece en su economía los sembradíos de plátano, café, naranja, entre otros. Posee atractivos turísticos como el Parque Minas de Aroa, el Cementerio de los Ingleses, la Iglesia de San Miguel Arcángel y una extensa zona selvática llena de hermosos paisajes a lo largo de toda la sierra de Aroa. ¡Uy! Voy a rezar para no caerme del caballo, por favor, Dios, que tengo un hijo que mantener y una familia. ¡Uy! Qué importante es a veces descubrir de los pueblos lo que uno ni se imagina, ¿no? Esta es la posada Minas de Aroa. Bienvenido sea. ¿Se dan cuenta? En esta posada, desde las Minas de Aroa, fue donde dormimos. Vamos a conocer sus instalaciones. Es bien agradable, por cierto. Miren sus cuartos, muy bonitos, qué bien. Y miren estos paisajes y esa mate mango que tienen al fondo, espectacular. ¡Ey! Miren, una propaganda de nosotros. Aquí ven también en la tele, qué bueno. Y eso es cuatro ruedas de humoral. Lo vamos a pasar seguramente muy bien, disfrutando como los niños que somos. Los cabalgateros estamos a la orden para atenderlos aquí. Aquí le damos servicio a los caballos, puestos, henos, para que estén cómodos los caballos antes de arrancar. Ya hicimos el chequeo de la ruta esta mañana. ¿Y cómo está la vía? La vía está chéverísima, está súper buena. Para los caballos va a ser tremendo paseo. Hacer turismo rural es lo más lindo que tiene Venezuela. El único que te viste es como un pastor, pana. ¿Por qué esa broma? Vale, criollito. ¿Ese sombrero de hotel? De carache, está otro guillo. ¿Por qué cargas ese tipo de casco? Bueno, simplemente por protección, por una caída y tal. Tengo mis polainas, voy protegido. Vas como debe ser. Como tiene que ser. Tú andas con zapatos prácticamente de goma. Botas de goma, que es lo más cómodo para estar arriba del caballo y también cuando uno se baja a caminar. Lo único extraordinario que yo llevo hoy en día son estos protectores de rodillas y canillas, canilleras. Es porque ya me di un golpe y tengo una lesión ahí, entonces tengo que protegerme esa lesión. ¿Cómo te llama tu caballo? Shakira. Es una yegua chaga, es una yegua chaga árabe. Este se llama Don Camilo, un anglo-árabe. Yo vengo con Panchito. Esta es la Macarena. Está acostumbrada a hacer estos trayectos largos. Es uno de los 10 caballos que vinieron desde Cúcuta hasta Caracas en el 2009. Y fue la única que hizo todas las etapas sin descansar ni un solo 10. Bien, esto es Cuatro Ruedas en Morral. Ya estamos prácticamente listos para montar caballos. Yo voy a montar un caballo que se llama Pegaso. Ese es el caballo volador. Supuestamente es una maravilla, que es un cuarto de milla. Todos somos venezolanos y tenemos que andar por este camino que es fantástico y es maravilloso, como es las tierras de Aroa. Me voy a montar mi caballo. ¡Muy bien! ¡Manolo! ¡Dímelo cantando, tío! ¿Qué te pareces a Johnny Depp en Los Piratas del Caribe? Sí, el barito, el barito, el barito, el barito. Definitivamente tú eres el único elegante acá, ¿vale? Era eso, era esa elegancia. ¿Qué voy a hacer? Se te sale el Benetton. ¿Por qué esa silla es así que tú cargas, ¿vale? Es una silla loca. ¿Ah? Es una silla loca. ¿Cómo, Dan? Parece una silla de discoteca. ¿Qué es eso, para? Esta es una silla de rancho. Manolo es el más feliz, ¿verdad? Porque él monta la estrella y ha dicho que la estrella sea de él. Y lo peor del caso es que la estrella no es de él. No, el que me nace no es de él. Es el único gallego malandro que yo conozco. Decía Bolívar que el caballo es el de quien lo llevo. No, yo estoy aquí, no lo dejo que le cuota. Yo no vendo mi caballo, yo no vendo mi caballo, ni por cien con el aire. Porque con él es un bajador, porque con él es un bajador, y en la manga mucho todo. Con él me hice el coleador, hay coleador y hasta cuando me enamoro. Mi amada se ve muy linda, montada sobre su lomo. Y como él me corresponde, yo también le correspondo. Y ese caballo es mi amigo, quizás el mejor de todos. Ahí está, pues, Florencio, cantando. ¿Cómo vamos? Muy bien, caballo. ¿Te sientes contento? Muy feliz. ¿Te das cuenta? Está bueno. Pocas actividades permiten tener un conocimiento personal de lo que uno puede hacer a través de una cabalgada. Por ejemplo, uno disfruta este bello paisaje, que casi es un mundo muy espiritual el que uno va encontrando con él. Con esta camaradería de esta gente, es fabuloso andar por acá. Bueno, somos unos personajes un poco extraños, ustedes se dan cuenta, ¿no? Cómo se burlan entre ellos. Pero bien, eso es lo que hay. Cómo se burlan entre ellos. Cómo se burlan entre ellos. ¡Sigue! ¡Criollito, chamo! ¡Qué hermoso lugar! Como se han dado cuenta, vamos encontrando, pues, pequeños caseríos. Este escupido. Aquí existe el amor. Y qué mejor mostrarlo a través de esta bella muchachita que se llama Luisana, que nos va a cantar justamente sobre el amor. Vaya, miren la sensibilidad de los cabalgateros. No, tampoco es que son tan recios. Aman a su gente también. ¡Qué bueno! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video